Ejejeje Si chicos, que pasa manes Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un nuevo vlog Precisamente hace un ratín subí un video Hablando del Sporting, de los abonos De bueno, de la pretemporada De que no había fichajes Y justamente lo acabo de grabar De editar, de subir Pum, coge el Sporting Y presenta, o hace oficial El fichaje de André Sousa Que viene del Belenenses De Portugal, de acuerdo Entonces la gente ya me empezó a poner en el video Lopi, minuto, no sé qué Dices que no hay fichajes, y sí que hay fichajes Ya los hay cracks, pero si justamente Grabo el video, subo el video Y cogen y lo hacen oficial, pues Poco puedo saber yo del futuro Esta gente del Sporting me tiene ahí pipeado Y dicen, ahora que nos dijo que no habíamos fichado a nadie Zas, en la puta boca de Lopi Pues vale, me parece perfecto Porque bien, fichamos un jugador Un jugador que personalmente no conozco De absolutamente nada Supongo que muchos de vosotros tampoco Si estáis aquí es porque os interesa saber un poco más de él Al igual que yo Porque lo que hice fue Tirar de Youtube Busqué su nombre No me aparecía más que un golazo Os lo pongo ahora mismo Mira, para que lo veáis conmigo Reaccionando al gol que hay en Youtube de André Vale, un partido Entre el Fey y el Belenenses Que no sé cuál el Feyrense será Supongo Bueno, un pase ahí Control con la izquierda Y pum, boleón Golazo de la hostia ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo Que ya es un auténtico golazo El control se la levanta Y la revienta El pavo físicamente Según lo vi Lo primero que me recordó Fue que Sea la fusión definitiva Entre Matabuena Y Bergantinos Una cosa así O sea, según lo vi A primer golpe de vista Matabuena y Bergantinos Fusionados ahí En un mismo jugador Vamos a tirar muy rápidamente de datos Transfermark Hay que fíjense de ellos ¿Vale? El pavo tiene 27 años Aunque va a cumplir 28 Medio metro 81 Medio centro Por lo visto De Zurdu ¿Vale? Eso aquí no lo pongo Pero eso sí que lo leí Fue internacional Con Portugal sub 21 Y la temporada pasada Jugó un total de 35 partidos Repartidos 30 en liga 4 de la tasa CTT Y 1 en la tasa de Portugal Y marcó 4 goles ¿Vale? Que eso sí que hay un dato Bueno, que si viene a ser un medio centro Que además tiene algo de llegada Nos gusta ¿Vale? Nos gusta eso Nos llama la atención La única duda que yo tengo aquí Es Un pavo Que jugó tantos partidos el año pasado En la primera división portuguesa ¿Cómo acaba viniendo al Sporting Cedio? Porque viene Cedio, ¿eh? Con una opción de compra Si no me equivoco No sé La verdad que me sorprende bastante La verdad que me sorprende bastante Pero bueno, oye Que nos venga guay Yo con que funcione La mitad que André Castro Hostia, que André Castro Yo el recuerdo que tengo de él aquí Fue muy top Y vamos ahora a reaccionar a un vídeo Que encontré de él Que bueno Vemos goles Vemos jugadas Más a lo que ven siendo A lo largo de los años No solamente de la temporada pasada Así que Vamos con ello Vale, yo este vídeo no lo vi ¿De acuerdo? Viene a ser de la temporada 2016-2017 Por lo que veo aquí Club actual El Belenense Está Bueno, ahí pone el peso La altura Zurdo Medio centro 181 Bueno Vamos a ver Qué nos trae por aquí Goles Vamos a ver los goles Que marcó en la 16-17 Hace dos temporadas Observemos Ahí recupera uno Pum Le da el balón Ahí está con el 8 Zurdito Amaga Bien, bien Buen regate Bueno Golpeo seco abajo Bien Pierna derecha Joder, con la derecha también Bueno, bien Nos gusta Nos gusta que la pegue con la derecha Seguimos Vamos a ver qué más Hay por ahí La pizia uno Recupera él Entiendo No Uy, uy, uy Eso ya me gustó más Papá Bien, bien Buen golpeo A ver Bueno Lo que vemos es que Tiene mucha llegada Uy, qué bien Cómo se giró ahí Interesante Vemos que por lo menos Tiene llegada Bueno, aquí los fallos Están bastante Interesantes ¿No? Hostia Le pega Le pega Le pega Nos gusta que le pegue Ahí lo vemos Como nos lo resalta Tackles Vale Cortes, entradas Recuperaciones en general Vamos a ver cómo reparte Madera en el medio del campo Vamos a ver ahí Bien, bien furado Bien furado Me gusta Ahí está Llega la pelota Vale Pases clave O sea, asistencias Pases al hueco Bueno Buena visión Buena visión Este vídeo va más lagueado Que otro poco Pero Pero bien Vamos a ver ¿Dónde está? Ah, vale Está ahí detrás De cara Ahí será loco Ahí está Ahí recibe Uh, qué buen primer toque Había fuera de juego ahí Había fuera de juego ahí Había fuera de juego ahí Nos la coló Nos coló un pase Fuera de juego ahí No pasa nada Vamos a ver Buen balón a la espalda Un pelín suave Pero bien La idea era buena Fuera de juego ahí también Vamos a ver Buen balón en largo Buen desplazamiento Vale, nos pone ahora Desplazamientos largos Ahí lo veis ahí abajo Long path Ahí está Cayendo a banda El path ball la verdad Es que por lo que se ve Todo terreno Cae por todos los sitios Buen cambio de juego ahí Bien Cae a la derecha Cae a la izquierda Uy, qué rotura papá Buena Buen pase Sí señor Pena que el compañero Creo que no llega contra el Sporting de Portugal Vamos a ver ¿Qué haces por ahí hermano? Ojo Bueno Buen balón Buen balón ahí Agresivo Presión al portero Vamos a ver Ahí, ahí A Torolla A Torolla ahí Sigue, sigue, sigue Eso nos gusta Aquí, eso nos gusta Nos gusta Que sea de estos Esquizo presionando Guay, guay Vamos a ver Ahí va Ahí va Y sigue No para de correr Sigue hasta el portero Sigue hasta el portero Claro que sí Nos gusta Nos gusta No que se achante No que se achante Y que del culo No, no Nos gusta A ver Espera el bote Vamos ahí Bien, bien Achuchándolo Bueno, entonces el pavo En teoría Lo veo bastante cerca del área En cuanto a llegada ¿Qué juega? De media punta más bien Medio centro puro Media punta Me refiero ¿Qué juega? Más Sergio Álvarez O más Rubén García Para que os hagáis una idea De esta temporada Hay que ver Cómo se desenvuelve Y dónde lo utiliza más El Pipo Bueno, el pavo Por lo que se ve Correr, corre Corre bastante Vamos a ver al porterín Si lo ha dado así Uy, uy, uy Uy, uy, uy Porterín Que casi te la levanta Vamos a ver Qué más hay por aquí Bueno, la verdad que El pavo Intercepciones Vamos a ver Cómo corta Uy, de taquito Y todo, hermano Buenísimo Ahí está Vale, vale Bien, bien Nos viene gustando A ver Que no nos van a poner Ninguna levantada De tarjeta El que hizo este vídeo En plan de nana Vamos a ver si nos pone Alguna levantada Ahí Macheteante Intercepciones A ver por arriba Ahí está Primer palo Buenísima Y de cabeza Eso es Vamos a ver Qué más Bien Bueno Bueno, bueno La verdad que El pavo Sí que se ve Que según corta Enseguida sube Enseguida Tira para arriba No se lo piensa Me gusta eso Ahí, ahí Barriendo ahí Buena Bueno, bueno Pues Aquí viene a celebrarlo Nos saluda a todos Datos 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 individuales Lectura de juego Necesita mejorar Vale O sea Esto es como una valoración ¿No? Como un Como una puntuación Que pusieron por ahí Tiene un buen Pizquierdo Es uno de los jugadores Más Centrocampistas Más usados En la liga portuguesa Bueno Que jugó Europa League También O sea Que introdujo Al equipo En Europa League A ver Y nada Bueno Sistema táctico 4-3-3 O 4-4-2 Mira En el esquema Te pone ahí Que juega Básicamente De doble pivote Ahí lo podéis ver A la derecha De doble pivote O sea En el pivote O sea Sería Para jugar Junto con Junto con Sergio Bueno 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 Pues Hasta aquí el vídeo Este que encontré Del fue lo mejor Que encontré Vale No sé si habrá Algo más Por ahí Pero bueno Para que nos hagamos Un poco la idea Que esto realmente Te sirve para Bueno Ver un poco En movimiento Hasta que no veamos Cómo funciona En el Sporting Cómo se adapta On the loop Coloca baraja Cómo funciona Con toda la maquinaria Y demás Pues No vamos a sacar Conclusiones precipitadas Ni mucho menos Dicho esto Pues muchísimo ánimo André Tu suerte será la nuestra Chaval Espero que venga Comprometido Y Y nada Espero que os haya molado El vídeo Si es así Ya sabéis que podéis dejarme Un pulgar arriba Si alguien sabe más datos Y los quiere comentar abajo Pues evidentemente Lo puede hacer Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Porque la liga Un, dos, tres Ya empieza a calentar el tema Ya empieza a calentar Y hay que empezar a hacer vídeos Del Sporting De lo que nos toca Un abrazo cracks ¿Cómo es, tío? Guaje 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 ¿Cómo es, tío? Guaje 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 Si, 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 si Bien oído Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado